Dime que soy sincero, solo que me deseo, dime que soy sincero, no me deja que quede, es que algo vivo en el mundo. ¡Venga, jude mis pies! ¡Estamos chingados! ¡Arriba la cara! ¡Venga, no me pido, 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 no me pido. ¡Que suene las piernas! 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 ¡Un grito de la mayoría de mí! ¡Un grito de la historia, mujeres! ¡Cabañeras, ocho y frío! ¡Un grito de la historia! ¡Glores! ¡Aquí, caballeros! ¡Guáquenme, cariño, piñero! ¡Aquí, vete! ¿Dónde está la terapia? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Luis Gil? ¿Dónde está Cuenca? ¿Dónde está Perú? ¡Eso es para la gente del CUMBE! ¡Eso es para la gente del CUMBE! ¡Eso es! ¡Glores! 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 ¡Gl ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!